Hola, soy Armando Russi, creador y docente del taller Otras Miradas, un taller para formar curadores y programadores de cine. Hacer un proceso de curaduría es importante porque es una manera de poner en relación las obras, en este caso, o las películas, de hacerlas dialogar alrededor de un tema o de un periodo de tiempo. Por supuesto, uno de los procesos que más requiere el cine colombiano es que contemos con gente y que tenga los conocimientos para ingresar en el mundo curatorial. Es una tarea apasionante porque es básicamente un explorador de nuevas cartografías y conexiones inesperadas entre el público y las películas y la creación en sí misma. Las problemáticas, las estéticas, los discursos, las narrativas que se están tratando, las que no se están tratando y las que se podrían tratar. Quiero invitarlos a que no se pierdan por nada del mundo el taller de formación para curadores y programadores del 19 al 28 de noviembre. Los invito a que hagan parte del taller para curadores y programadores de cine.